Sé que van gustos de cada uno, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de riles. Yo creo que caña, no sé si tiene alguna duda, los largos están, la nomenclatura, cómo se nombran. Ah, y me decía, hay cañas puntuales, no todas, que te dicen, acá el sigla medium, ¿me entendés? Dicen medium, fast, M, F, medium, fast, o F, y hay cañas que son extra rápidas. O sea, hay cañas de acción rápida, como la Crisum, y hay cañas de acción extra rápida. Son un palito, no es un palo rígido, pero son un palo, son un palito, que son para meter tiros muy de precisión, para clavadas, ¿entendés? Hay en el mercado y hay gente que les gusta también. Bien, vamos a los riles. Bien, para los que no conocen, estos son riles de pesca con mosca. Son un carrete, son un malacate, o esta no tiene relación, es uno a uno. ¿Sí? Esto no tiene cosas raras adentro. Esto se llama spool, esto se llama cuerpo. ¿Sí? Este es el cuerpo del ril, y esto se llama spool. Ahí es donde empiezan a verse las terminologías estas de las que estaba hablando. No hacen lo que es como, lo van a aprender enseguida. Esto es un ril de aluminio, esto es un ril para agua salada. ¿Por qué la diferencia entre agua salada y agua dulce? Porque los riles de agua salada vienen con frenos blindados. Todo lo que es el interior, la estructura del ril, es sellada. ¿Por qué? Porque el asalte desarma todo. Y donde yo veo la importancia, y acabo hoy, en contra de lo que dije en un principio, que yo dije que el ril para mí termina siendo lo menos importante, y aclaré, exceptuándole la pesca de agua salada. Porque en el agua salada, más allá del tipo de situación que estamos pescando, y del daño, entre comillas, que le ocasiona la sal al ril, son más específicos. Pescar bichos de agua salada no es lo mismo que pescar bichos de agua dulce. No es lo mismo, son bichos más potentes. Digo, sí, pero el ril es re potente y salta, los otros corren. Corren. Y vos, sí, bichitos así, un bonfi, sí, pum, corren. Los pinchaste sin tirar y lanzaron la boca, no lo frenás. No lo frenás. Y ahí es donde necesitas un ril que tenga buen freno, sistema de freno bueno, que sea blindado, porque donde se te metió la sal y corrió, te lo desarma. Te lo desarma. No digo, ah, pero boludo, yo tengo un viaje mañana y no tengo, anda igual. Anda igual, no dejes de ir a pescar, anda, pesca. Lo único, que si se no se te desarmó, cuando vuelvas de pescar, metelo en agua con vinagre de manzana. O vinagre. Para sacarle el salitre. Tratar de limpiarlo lo antes posible. Porque te lo va a desarmar. Como bien dije, estos riles, si quieres salir. Esto tiene un... ¿Dónde está? ¿Ves? Esto es todo blindado adentro. No se ve nada. El sistema de freno está acá adentro. Este es el sistema de freno. Voy ajustando. Se agarra cada vez más. Voy regulando. Menos. Y así. Metálico. Plástico. Estos tipos de riles todavía siguen viniendo. Para el que quiere comprarse un equipo de bajo costo, Yo sé que me voy a pescar la sal. Y no... Y me llega para esto. Está listo. Son riles baral que sirven. Obviamente van a durar mucho menos que aquello. ¿Ven que sistema es diferente? Es sistema diferente acá. Si tiene que entrar agua, entra tranquilamente. Y esto si no lo vas limpiando... ¿El spool es plástico también? Este sí. Esto es un cassette. ¿Este se llama spool? ¿Este es un STH? No, este es plástico. Los STH vienen todos metálicos. Excepto un modelo... ¿El Cayuga lo viene...? No, el Cayuga es aluminio. El Cayuga es aluminio. ¿Pero ese STH tiene todos los acentos en plástico? No. El Cayuga viene con spool. El Mr. Pop. No lo tengo acá. Lo tengo que tener en el bolso azul. Hay un Mr. Pop ahí. Que es igual que este. Igual. Es muy parecido. Esas son nacionales. Eso está buenísimo. Que tengamos artículos nuestros. Está buenísimo. Metálico. Y también viene a cassette. Lo abarata el cassette. Porque si se dan cuenta. El lugar donde se enrolla la línea. Es un carrete plástico. Es plástico. O... Es barato. En cambio. En este caso. Si yo tengo... Ah, les explico para qué sirve el cassette. Para poder tener en un mismo reel. Varias líneas. En este caso. Yo tengo... Les voy a explicar. Esto se llama una línea floating sinking. Una línea que es una parte de flote. Y una parte de hendimiento. Que les voy a explicar en un rato. Entonces yo estoy pescando. Y tengo... En la caña he puesto este reel. Y está... Mariano pescando al lado mío. Y yo estoy pescando con líneas de flote. Y él está pescando con una línea floating sinking. Con una línea de hundimiento entera. Y yo estoy... Dale, dale, dale. Y él mete. Deja bajar la mosca. Y ponga, ponga, ponga. Y me dice... ¡Bueludo! Están abajo. Si yo no tengo otro cassette con otra línea acá. Yo tendría que estar sacando el reel completo. Completo. Poniendo otro reel con una línea de características similar a las que tiene él. Para tratar de pescar de manera similar. En cambio. Yo al tener otro cassette. No otro reel. Otro cassette como este. Con otra línea. Yo junto la línea. Saco el cassette. Pongo el otro cassette. Vuelvo a armar. Y ya está. Voy a pasar a la línea y ya estoy pescando. Entonces te da la posibilidad de no andar. Con tantos reels encima. Un reel. Varios spools. O varios cassettes. Y tengo diferentes posibilidades de pescar. Como dije. Ese era un reel a cassette. Esto es un reel con spool. Y aparte los costos. Un spool hoy es un valor de un medio reel. Tal cual. Esos cassettes son baratos. Baratos. Ese reel debe valer... No sé si es cuando lo habrás pagado en su momento. Pero el reel de 7H vale 8000 pesos. Por ejemplo, 8000 y pico. Y los cassettes deben valer... 500 pesos. Este reel debe costar... 30.000 pesos. No me acuerdo. Sinceramente. 25 y este cassette vale 15. Hay una diferencia. Pero... Si yo se los doy a la mano. Y se los voy a ir pasando. Ustedes van a ver lo que es ese reel. Y lo que es esto. O sea, acá sí van a ver la diferencia de precio obvia. Y yo con esto estoy tranquilo de que puedo pescar acá y me lo puedo llegar a pescar al mar y pesco igual. No voy a tener problema. O sea, ahí está la diferencia de costo. ¿Entiendes? Mirá. Vayan pasándose. No me lo van a caer, por favor. Un ratito ya volvés. No se lo vi. 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 Rompe cachapada, decía cuando era la bajada. Tú me lo leo. Yo le voy a tomar un poquito agua. Vos... Ey, no te... Si se tiene que caer, se caiga el negrito. El negrito. Es más, raro no te lo tiró Mariano. Raro no te lo tiró Mariano. Acá tienen la diferencia entre numeración. Ahí como les mostré, el reel que tienen en mano es grande. ¿Y aquel? Este es 3-4. ¿4? 3-4, sí. Vienen rellas más chiquitos todavía, que es para línea 2. Ese reel es para línea 8-9. En este caso, de los rellas, sí se van a dar cuenta que no son numeraciones exactas, como pasan las cañas. Esto es una caña 6. Esto es una caña 8. Esto es una caña 10. En los rellas no pasa eso. En los rellas, al ser una reserva, o sea, donde uno va llevando la línea, tiene la posibilidad de poner una línea 7 o una 8, y no hay diferencia entre el reel, porque va a agarrar la línea y no va a otra cosa. O sea, tiene la posibilidad esa. Porque si no, tienen que desfasar el tener una caña 3 con un reel 8. Obviamente, eso no lo van a hacer nunca. Pero tienen esa posibilidad, en un mismo reel, poner dos tipos de líneas. A ver, los fabricantes me van a maldecir, por lo que voy a decir ahora. No se enloquezcan, porque si el día de mañana ustedes se apasionan por esta modalidad y se van a dar cuenta que lo primero que se van a comprar es una caña 6. Y después digo, ahora quiero una caña más chica para pescar chanchitas, para pescar San Pedro, para pescar mojarras, para pescar especies chicas. Y pongan que es una caña más potente. No se enloquezcan por comprarse una caña por cada reel. Pero vos me dijiste que, sí, yo te dije, pero si vos tenés una caña 3 y tenés una caña 4, no te vas a comprar un reel 3 y un reel 4. Con una línea 4 vas a pescar, con la caña 3 y con la caña 4. Lo que sí yo no te aconsejaría es que te compres una caña 3 y una caña 4. Que te compres una caña 2 y una caña 4. Ahí vas a ver mayor diferencia entre una caña y otra. Porque más, recién arrancando, si yo te doy dos cañas en la mano, decís, son iguales y no son iguales. Lo que pasa es que, al no tener la diferenciación entre una caña y otra, terminan siendo similares, que no son iguales. Pero si se van a comprar un reel para cada caña, se van a gastar una fortuna. Entonces, mirá loco, yo tengo una caña 3, me he regalado una caña 4. ¿Tengo que comprar una caña 4? ¿Una línea 4? No. Si tenés una caña 4 y una línea 3, y sabés castear, la tirás igual. La tirás igual. No, pero me dijeron que si es más grande la línea. No, si sabés castear, la tirás igual. No vas a tener problema. Entonces, para que no generen gastos innecesarios. Ármense una línea 2, con una caña 2 y un reel 2. Una caña 6, con un reel 6 y una línea 6. Y una caña 8, con una línea 8 y un reel 8. Eso sí. Ahí sí tienen 3 equipos bien diferenciados. Bien diferenciados. Y tienen 3 equipos armados completos. Lo que generalmente se arma es, el mosquero que se arma 3 configuraciones diferentes de equipos, se arma una caña 2, una caña 6, y una caña 8. Y el que arma 3, arma 5, y arma 7. El que usa 5, sabe que la caña que tiene mayor potencia es una 7, o una 9. Y para abajo una 3. Arma impares, y los que arman pares, arman con pares. Son locuras. Pero ahí es donde diferencias bien entre una caña y otra. ¿Se entiende lo que te digo? No es matemático esto. El que tiene una caña 2 y tiene una 5, es drama. Yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9. Yo tengo de todo. Pero si no necesito todo, no me voy a comprar una de cada una. Este es el río chiquito. Esto es una línea 3, 4. Los ríles. Como están viendo en el rílicito negro, esos son los ríles viejos que se le dicen. Esos tipos de ríles ya casi no vienen. Si ustedes verán, el rí, el centro del rí, es finito, es chiquito. Y los otros, el carrete es grande. Esos se llaman large arbor. Es nuevo. ¿Para qué se usan así? Para la hora de recoger, recoger más rápido la línea, y para que no se enrule. Hace un rato le cargamos la línea al ríl negro, la línea para la caña. Y yo lo que le pedí, es que me traiga mayor reserva, el backing, ese que va abajo, que le voy a explicar lo que es, para tratar de generar capacidad, y a la hora de cargar la línea, se me enrule lo menos posible. Porque si queda abajo, la vuelta es muy chiquita, y después cuando saco la línea, me queda toda enrulada. Estirar. Exacto. Hay que empezar a estirarla. Entonces esos ríles, no te digo que no se usan, porque yo tengo STH y los uso, y me, cargando mal y pronto, me cago de gusto usarlo. Son buenísimos, son eternos, al metálico, son simples. Pero trato de cargarle mucho backing, mucho, la parte de abajo, quería explicar lo que es, como les decía, cargarle bastante, cosa de que la línea no se me enrule. Porque si no, después termino renegando. Eso hablando de, de ríles. Bueno, vamos a hablar de las líneas. La parte más importante, para mí, una de las partes más importantes. Las líneas, las famosas líneas, las que nos van a hacer pescar. Las líneas, vienen con un alma. ¿Sí? La parte de adentro, core, la parte de adentro. Generalmente es de Dacron. El Dacron es un material sintético, trenzado, que es eterno, dicen que no se degrada, ni nada, así que dura mucho tiempo. Y viene recubierto, por un coating, o una cobertura, de PVC. No les voy a pasar mi mordi. No va a ser que en esta vuelta, se les caiga. Y esta línea ya está usada. Está usada, la van a pasar la mano a la línea, y van a ver que está. No, cuarteada no, pero ya está un poco áspera, porque evidentemente, las últimas pescas que hice, no sé si me hubo olvidado de lavarla, o qué sé yo. Van a ver que, tiene un buen diámetro, la línea. Tiene un diámetro considerable, comparando con el multifilamento, comparando con el nylon, hablando de pesca variada, hablando de spinning, o hablando de bike. Esto es una soga, como dicen los mis amigos, esto es una soga, loco. Bueno, es una soga que tiene mucha tecnología. Tiene mucha tecnología esto, puesto. O sea, vos no lo ves, y no puede costar lo que cueste una línea, bueno, pero hay mucho, mucho, mucho sistema, mucha, mucha cabeza metida acá, para desarrollar este tipo de líneas, que sean resistentes, que traten de romperse lo menos posible, que se puedan lanzar las líneas. Las voy a nombrar, los tipos de líneas que vienen. a mi borrador, che. ¿Le echamos agua? No, no, porque después me queda mojado, y no lo... después no me escribe. A mí no sé, no lo voy a enloquecer con esto, porque es creo que uno de los temas más amplios, y eso que hablamos de caña, y hablamos de riles, y que vienen de diferentes acciones, y largos, y tramos, pero me parece que dentro de la complejidad de la pesca con mosca, con mosca a la hora de entender, esta es la parte más densa. No sé lo que es caña, yo se lo voy a explicar, o se lo voy a tratar de explicar, para que ustedes traten de entenderlo, o que tengan un concepto básico. ¿Sí? Porque a la hora de salir a pescar, ustedes me van a decir, pero yo no sé con qué línea tengo que pescar, y va a depender de dónde estés pescando, qué estés pescando, y en qué momento estés pescando. Yendo a la parte de señuelos, cuando ustedes pescaban con señuelos, decían, loco, mirá que el dorado está abajo, te decía un amigo, ¿qué hacías vos? Clavas un paleta a tres, ¡pom! y el bicho se metía abajo, y llegabas a donde querías llegar. Mirá que están comiendo en superficie, le encajaba un póker, tiraba, o un paseante, tiki, 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 ya está. Bueno, acá no hay plomada, no hay paleta, no hay metal, o sea, acá traten de, lo que vas a hacer para tratar de llegar, a llegar la mosca a donde vos querés que llegue, vas a usar líneas. Entonces, la línea, como dijimos, es lo que tira la mosca, y lo que te hace que llegues a donde querés llegar. Había líneas que ya no se ven, quizá todavía viste algunas, que se llamaban level, que eran uniformes, unas líneas que eran, de principio a fin, eran iguales, se llamaban level. Estas líneas ya no se ven más, ¿sí? Por eso las nombro para que sepan que existían. Había, hay, todavía hay, porque yo tengo, pero muy poco van a encontrar en el mercado, y no les aconsejo que compren, líneas que se llamaban, doble taper. ¿Sí? Que la particularidad que tenían estas líneas, eran, que no eran uniformes, no eran todas iguales, de principio a fin, sino que eran asimétricas, asimétricas. Y tenían, la particularidad de, en la parte media, o sea, viéndolas, de un lado y del otro, son iguales. O sea, se podían usar de un lado, o del otro. Uno gastaba de un lado, y después las daba vuelta, y ocupaba el otro. Pero no facilitaban el lanzamiento. Estas fueron las primeras, que se llamaron colas de rata. Y se utilizaban para pesca, de lugares donde uno necesitaba, lograr distancia, sino, con poca distancia, y estaba logrando el cometido. Pero no las recomiendo tampoco. Las que van a utilizar ustedes, o sea, las que yo recomiendo comprar, que son las que hoy se usan, exacto. Todas las líneas tienen un torpedo, las nuevas tienen un torpedo. Las nuevas tienen un torpedo. Se llaman weight forward. Peso adelante, en inglés. ¿Sí? Peso adelante. Y las líneas son, con una forma así. ¿Dónde? Los primeros nueve metros de la línea, que es el torpedo, es lo que tiene el peso. La parte de atrás, que es esta, se llama running. Running. ¿Sí? Entonces, al tener el peso adelante, la línea, hace que, se pueda desenvolver mejor, en el aire, y al tener el peso, acompaña mejor, la energía cinética de la caña, para el lanzamiento. ¿Sí? Exacto. Para poder cerrar el loop, para explicar lo que es, que salga lo mejor posible, y acompañe esa energía cinética al líder, por eso también el líder es cónico, para que vayas desarrollando de mayor a menor, la... Sí. Ah, pensé que me iba a hablar. Bueno, te iba a preguntar, viste que hoy, sacaste del principio, le explicaste al chico lo que era tu líder, en realidad, ¿usás siempre el mismo diámetro? Sí, yo para ver, así. ¿40, 0,40? ¿Cuánto usás? Sí, sí. Sí, uso fluorocarbon, un tramo, un metro cincuenta, más o menos, depende de donde esté pescando, de un metro cincuenta, hasta dos metros, que no los uso casi de un metro, un metro veinte, de uniforme, solo tramo, un shot de acero, y ya estoy. Trenzaba, ya casi no lo hago, hoy le hice un trenzadito, porque de esa manera, alguno imita, el líder que se utiliza para la pesca, de truchas, salvando las diferencias, esa conicidad, o esa diferencia de diámetro, que hay entre el principio, del líder, y el final, que es el típet, esa conicidad, no la tengo, referenciada, pero la tengo, en un tramo, más grueso, trenzado, y esta parte, que es fina, entonces, ahí está la diferencia. ¿La parte fina, agarra más rigidez? Se da vuelta, se da vuelta mejor, igual, con las moscas, que nosotros utilizamos, usando un fluorocarbon, como te digo, ahí está, si no consiguen fluorocarbon, o no quieren gastar, en el fluorocarbon, por el costo, pueden usar, alguna, un nylon japonés, un rayon, un superlrayon, hay otras marcas también, que sirven, pero muy, muy bien, es lo que tiene que ser bueno, que cuando tenga un impacto, no se rompa enseguida, que trate de ser, bastante resistente, lo que tiene el fluorocarbon, que te da la ventaja, de que tener roce, con alguna piedra, o con un árbol, un palo, no se rompe, o sea, es más resistente, entonces, uno trata de, que se rompa lo menos posible, por el hecho de, si no, estás perdiendo pescado, y renegando, eso es lo que trata de hacer, pero si, yo utilizo, un solo shot, un solo tramo, de líder, ya que es un metro cincuenta, más o menos, con eso, agarrado a la línea, y la shot de hacer, nada más, bien, como les decía, las líneas, que estamos utilizando, hoy en día, se llaman, way forward, que tienen el torpedo, que es de nueve metros, y el running, la parte de atrás, que esta parte, si es uniforme, del torpedo para atrás, es todo igual, si, bien, les voy a explicar esto, muy rápidamente, no los quiero meter en esto, porque, no los voy a volver locos, pero el peso, de las líneas, se dan grains, que también es, una unidad de medida, del sistema inglés, si, y diferenciándose, entre una línea, dos, y una línea, ocho, a mayor, potencia de línea, mayor peso, tiene el torpedo, eso por obvidad, entonces, desde donde empieza el torpedo, hasta los nueve metros, por ejemplo, una línea que tiene, doscientos grains, y hay tablas, que dicen, para qué línea, si yo no sé, tengo una línea acá, loco, mirá, no sé, de dónde salió esta línea, y, ¿qué caña es? Lo que se tiene que hacer, es tratar, de enrollar el torpedo, y ponerlo, en una balanza de precisión, y si yo digo, tiene doscientos grains, y yo sé que en tabla, me dice, para una caña, siete, por ejemplo, entonces, yo sé que es una línea siete, entonces, la nomenclatura de las líneas, ustedes van a encontrar, hay líneas, yo se las voy a pasar ahora, y se las voy a explicar, en la nomenclatura acá, que le dicen, para qué línea es, directamente, dice cinco, y hay líneas, que no dice, para qué caña es, no dice cinco, caña seis, caña siete, dice los grains, doscientos grains, trescientos cincuenta grains, trescientos grains, ¿está? Entonces, volviendo a la nomenclatura, y no voy a seguir, con esto de los pesos, porque no quiero enloquecerlo, si yo tengo una línea, que yo sé, que dice, WF, yo ya sé que es una línea, weight forward, o sea que tengo el torpedo adelante, ahí es donde empiezo a entender, y me dice que, es ocho, o sea que yo digo, que es una línea, weight forward, tiene el torpedo adelante, y que es ocho, es para caña ocho, y atrás me va a decir una F, o sea que yo tengo, una línea, torpedo adelante, ocho, para caña ocho, de flote, floating, entonces, cuando uno entiende, toda esta terminología, que hoy parece complicado, para las que recién se inician, cuando entienden, yo agarro una caja, y miro esto, y yo ya sé todo lo que tengo ahí, adentro yo sé que tengo, una línea weight forward, que es la que necesito, para que caña la mía, ocho, ah entonces para la caña mía, ah pero necesito que sea de flote, es de flote, no es sacar la línea, pesarla, no, ya la caja me dice todo, ¿si?, puede ser que yo tenga, una línea, way forward, ocho, sinking, y eso, una línea con el torpedo adelante, o sea que tengo los primeros nueve metros, que es donde yo tengo el peso de la línea, es para caña ocho, sinking, es de un limiento, si la S está sola, es porque la línea profundiza, de toda la línea, ese full sinking se llama, o sea, profundiza toda, tiene una particularidad, estas líneas, respecto de estas, las líneas de flote, son de colores claros, blanca, amarilla, celeste, verdes, y las líneas de hundimiento, son negras, o marrones oscuras, o azules oscuras, o grises oscuras, pero son de colores oscuros, entonces, ¿qué es lo que hace esto?, facilita, si yo agarro este reel, y agarro este reel, y yo sé, no sé qué línea es esta, y qué línea es esta, yo ya sé, por lo menos, que esta línea es de hundimiento, y yo sé que esta línea es de flote, por lo menos, o sea, yo digo, loco, están comiendo superficie, no sé de qué línea, qué caña es esta, pero yo con esto, si tengo que poner algo, para un popper, por ejemplo, no voy a poner esto, porque el popper va a flotar, y esto se me va a hundir, entonces, ahí es donde empieza uno a manejar, cosas, sin tener que estar viendo, justamente, las nomenclaturas y demás, bien, hay otro tipo de líneas, que es esta, yo les voy a explicar, ¿dónde? vamos al mismo, way forward, 8, F, S, esta era flote, floating, esta es sinking, esto es sinking, pero dice F, S, ¿qué es? floating sinking, ¿sí? ¿y cómo floating sinking? una parte flota, y la otra se hunde, ¿sí? es esto, sirven, son las que más usan, con esta, desastre va a ser, es más, cuando ya te dije, va alguien a pescar con vos, no van a querer pescar más, tienen una ventaja, estas líneas, como ven, el torpedo, es de hundimiento, y el running, es de flote, o sea que, así es, yo lo veo, está quedando sin tinta, vamos a tener de cuenta, que acá está el pescador, ¿sí? con la caña en la mano, este es el río, si, la mano la tiene por acá arriba, no, acá, esta es la caña, yo tengo una línea de flote, ¿a dónde va a quedar la línea? acá, porque es un flote, estas son las floating, floating, que son estas, ¿sí? yo digo, tengo una línea de hundimiento, o sea, si tiene la S sola atrás, ¿qué? una línea full sinking, hunde toda, o sea que, si sale la línea de acá, va a ir hasta el lecho derecho, y si yo tengo una floating sinking, va a venir acá, va a flotar, la parte del running, y va a hundir, el torpedo, la parte de adelante, y bueno, para eso tiro la full sinking, y se terminó la historia, sí, eso es lo ideal, pero la realidad, que está pescando arriba de una lancha, implica que cada vez que yo arroje la mosca, y se me meta toda la línea abajo, tenga que estar estripeando, y sacar casi toda la línea, para volver a lanzar, en cambio, estas líneas, que se llaman integradas, porque viene fusionada, el running, al torpedo, ¿sí? después les voy a explicar, hay otra forma de añadir, como yo compro un torpedo, y un running aparte, se pueden añadir, y se arma una línea, similar, floating sinking, pero no son integradas, esto ya viene todo junto, ¿sí? la línea ya viene así, armada, entonces, cuando yo uso una floating sinking, como esa, esta, ¡pum! lanzo, cae la mosca, se hunde, solamente se hunde el torpedo, entonces, yo meto el tiro en la corredera, 45 grados arriba, cae la mosca, la deriva, la correntada, empieza a trabajar, deriva muerta, tengo 90 grados, empiezo a estripear, a levantar la línea, en vez de tener que levantar, toda la línea, porque se me hundió entera, si uno es solamente el torpedo, entonces levanto el running, que viene, que viene flotando, vuelvo a levantar, y vuelvo a tirar, es para tratar de agilizar la pesca, la pesca, con mosca, funciona, cuando la mosca está en el agua, no en el aire, o sea, tratar de tener la mosca, el mayor tiempo posible en el agua, va a generar que nosotros pesquemos, estamos todo el día, reboleando la mosca en el aire, no va a pescar, yo tengo un compañero de pesca, que está pescando, después les voy a explicar lo que es levante y tendido, levanta la mosca, vuelva a tirar, cae la mosca, pesca, pesca, nada, levanta, vuelva a tirar, cae la mosca, pum, 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 ahora yo, en el mismo trayecto, él metió cinco tiros, porque hizo levante y tendido, y yo estuve, levanté, y la acomodé, y vino, y va, y cuando cayó la mosca, me parí todo eso, es tratar de sacarle el mayor provecho, porque ustedes pegan con señuelos, si meten un señuelo, que trabaja subsuperficie, o trabaja un metro abajo, y el de al lado está pescando con un pal a tres, que se mete diez metros abajo, ¿quién va a sacar más rápido? La mosca, él quiere decir el señuelo, el que viene más arriba, la idea es que no voy a necesitar que la mosca, se meta tanto abajo, que caiga, que hunda, que trabaje dorado, excepto en invierno, está siempre abajo, porque se aletarga, porque no abre la boca, dicen porque se le cierra la boca, pero, la idea es que tratar de pescar, lo mayor posible, y si la mosca no está en el agua, no va a pescar mosca, la mosca tiene que estar en el agua, entonces, para los que nunca pescaron con mosca, se tienen que sacar de la cabeza, de que la pesca con mosca, es la no, es revolear la línea, y revolear la línea, y revolear la línea, no, eso de revolear la línea, se llama falso cast, y se utiliza, para acomodar la línea, en el aire, y tratar de lanzar, de la mejor manera posible, pero cuando uno, aprende ciertas técnicas, como el levante y tendido, se va a dar cuenta, que no se necesita estar revoleando, y haciendo falso cast, para acomodar, cayó la mosca, hay veces que están pescando embarcado, no implica estar pescando, a 30 metros, de donde está el dorado, o del lugar donde yo quiero castear, la embarcación, te da esa posibilidad, de llegar hasta un cierre,